Música 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 Gracias a todos locos, aquí por primera vez en la lucha de GALAXY ahí está, un patiné para la raza que tiene Kingo que vive en la era Texas se acuerda ahí de la plaza de Norte de la Bolareda, en Artejo también hay lucha a cuatro caminos todo en la feria, todo en la raza que vive la lucha y bueno aquí en Artejo también hay lucha y por primera vez aquí estamos en Tarados y Locos en la lucha, una locura más que se le ocurrió ahorita a lo mejor hasta los luchadores son un saludo y a ustedes en Tarados y Locos Música que cuando se va de casa triste me pondo ay 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 internacional ahora está con tacos una pregunta ¿por qué en el partido de Bravo te gritan te quiero un hijo? ah porque son tacos especiales ¿sabes? si tu juega no quiere mucha gordura siempre eres Bacu a ver pero el Bicito, el famoso Bicito ¿como era? a ver está con tacos tacu 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 y ¿se quiere morer? quiero morer hay que ver esta cuja cosa internacional a ver quiero saber dónde está la mamá de Toto Guarquirío no Oiga, porque la mamá viene y lo apriente aquí nomás, antes que soban a cenarriz, ya son los huerqueríos, son casi no sabían que elito de su cuesta. No traigo pere. ¿Esto es de mujer, no? Sí. ¿Esto es de mujer, no? Sáscara, sáscara. ¿Esto es de mujer? Ah, cabrón. ¿Cómo va esta? Sáscara muy locos, ah, cabrón. No me miedo enterar de marido. ¡Nya! ¡Estamos bien locos! ¿Esto es de mujer o no? ¡No, hombre! Es máscara sagrada. ¡Gray Jr! ¡Ah, máscara sagrada! ¿Esto es la de las noches de fútbol o? ¡No! ¿Esto? Volador. Volador Jr. Volador Jr. Volador Jr. ¿Cómo ves a la raza que viene aquí? Oh, pues está muy bien la raza. Se corta muy bien. ¿Cuántos años tienes aquí vendiendo? Bueno, en todas las luchas. Yo tengo 36 años de la lucha libre. Ahorita acabo de llegar de Austin. ¡Ay! Vamos a ver que estamos llegando aquí a la raza. Poderito, y dígale a la gente que se sigue en la raza, ¿qué es la calidad? No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Pero, no, no, no. No, no, no. ¿Qué es la verdad? Andele, ya saben, camisa fregora, que posee para que lo vean, y es uno de los malserados y locos, y tu cuadra de tu tiempo. Como Lina Partidile, un malserado y locos. Andele, ahí está, el que viste los luchadores. Es domingo por la noche, ya me quiero ir a bailar, ya tengo mis botas nuevas, listas para zapatear, mis amigos, las mujeres, vi un tequila pa' empezar, con la toca lavadita, lista para parrandear. Y ahora sí nos vamos todos a bailar, tribal. Y se presentó, cabrón. Tu chicas, a tu madre pinche nado. Y se cae porque habla el nombre, cabrón. ¡El que no le dice! ¡Por qué no le dice! ¡Por qué! ¡Oye, sí! ¡Tú, duro, duro! ¡Tres veces se voló! ¡Se voló! ¡No he llegado a la policía! ¡Pama, a la 10! ¡Por qué no le dice! ¡Tres veces se voló! ¡Metamorfosis! ¡Los menos perros de la lucha libre! ¡Arriba los rudos! ¡Ahora tú! ¡Muy bien, vengan! ¡El, el, el, el! ¡A ver, el, el, el! ¡A ver, a ver! ¡Ya, a ver! ¡Ya chingueva los camaros por arriba! ¡Cuéntale, chito! ¡Cuéntale! Y nos invitamos a toda la gente que viene aquí a Galaxi Todos los lunes, lunes tras lunes, En la formación de Galaxi se viste, de Galaxi, con los mejores luchadores del mundo Así que, saludos a todos, saludos a todos amigos de Alterados y Locos También el alcanso que va pasando Saludos a los 3 y gracias a todos Así es el de media, parece el de media Para todos los papás, para que ven que se viste de lujo Ustedes están viendo, mujeres guapas Van a ver a la mujer más guapa del mundo Esto es para todos ustedes El regreso de la sensacional La más bella, la nueva Barbie ¡Arriba Murilla! ¡Eso! 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 ¡Eso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!